¿Existe algo más personal que una carta? Querida Leonor, un programa para asomarse a la vida privada de los personajes públicos, porque cada carta es la máxima intimidad entre dos personas que no están juntas. Querida Leonor, con la conducción de Leonor Benedetto, los domingos por Canal A, en su cuarto aniversario.